Bueno muchachos, hoy tenía que estar haciendo directos, son las 9 de la noche, recién llegué a mi casa, entonces se me complicó muchísimo y tenía una partida del directo pasado que no notificó YouTube porque está notificando muy mal esta semana la verdad que se me está complicando un montón hacer directos por el simple hecho de que me pongo de mal humor porque notifica mal igual está pasando a un montón de YouTubers, espero que este video lo notifique por favor y bueno, les dejo con este video que supuestamente con el que estaba jugando era un YouTuber español no lo sé si es él, si sos vos, ponédmelo en la descripción porque no me dijo pero bueno, estaba jugando con un español que la verdad me encantó la partida, estábamos en directo ahí no éramos muchos porque funcionaba medio como el culo, creo que éramos 70, es un montón obviamente pero para el canal que tengo tendría que tener un poco más, como la semana pasada la semana pasada teníamos un ritmo más de gente, pero bueno, viste como están las notificaciones y todo eso pero bueno, este video lo voy a estar subiendo al mismo tiempo que voy a estar en directo jugando con suscriptores en donde ustedes ya saben, porque yo hago todos los días directos de 8 a 10 y después nos vamos a otro lado que ya saben que lo voy a dejar seguramente en la primera línea de la descripción así que estoy en vivo en este momento si quieren venir, están invitados, vamos a estar jugando con subs un saludito para todos, no olviden dejar un like en este video que es muy importante no olviden de verlo, que también me gustaría que lo vean hasta el final y bueno, díganme en los comentarios que les parece el video, si les gusta que siga subiendo este tipo de videos que son parte de los streaming y bueno, acuérdense que en la primera línea de la descripción vamos a estar jugando con subs así que vengan, vamos a estar hasta las 1, 2 de la mañana seguramente así que nos vemos, los dejo en el video me voy a poner a editarlo porque todavía no lo edite y me estoy quedando sin tiempo, son las 9 de la noche nos vemos muchachos, un saludo para todos está Lucas Sosa primero y Fabriel segundo la vi ayer primero estaba Fabriel y apareció el Lucas Sosa de la nada y mandó como 25.000 Lutz y está ahí arriba no, 25.000 no, es una forma de decir pero mandó una banda de Lutz y está primero lo repito 80 veces para que sepan ya dije 20 veces que juego con los de Play si hay gente de Play jugando acá juego con los de Play, PC, Xbox, celular además de que ahora al estar en multiplataformas ya del todo podemos jugar Switch, Play, PC, Xbox a la vez si, eso es lo bueno porque tengo suscriptores de Xbox que no se podían unir nunca porque se unían los de Play al toque hay gente para adentro quedado estos son re nubias son re ¿dónde está? no lo veo son rebots igual me parece si, ciego hostia y vamos y vamos aro, 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 aro yo tampoco tengo lo dejé retocado No, te tiré de granada, Rafa Perdóname Uy, lo maté Escudo de 50 He ido De arriba No, bro Arriba, 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 arriba Ah, está arriba Está arriba, está arriba Cuidado Tiene, 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 tiene Está arriba, muchachos, cuidado Con cuidado Acá hay que botiquín, eh No No tengo escopeta, boludo Acá hay una corredera Lo tengo en el 5, esa la cagada Lo mataste Bien Hay fogata acá Si quieren Ahí dejo botiquín todo Eh, tenéis aquí dos, eh, hay aquí dos botis Me meto yo uno y... o no Eh, no, fogata tengo, boludo Vamos a usar la fogata Cuárdate los botis Necesitan algo No, no, no Necesitan balas, ¿no? Necesitamos, eh, fogatas Venga, 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 venga Acá, acá, acá Lo ponemos acá Vení, vení, vení Está pena acá, vení Metete Pará que falta el compa Ahí está Venga, vení Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo 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 Ahí está Bien, bien Después mostrar la tienda, dale Ya la mostramos igual Estuvimos reaccionando Muy horrible La tienda, no No le gustó a ninguno De los que están acá, o no Eh, si quieres Estés fue a famas Y... Tengo, tengo La agarre, la agarre Y el fusil azul La agarre Tengo muchas balas Que quiero dar la vista Ahí acepto solicitudes Igual, muchacho, dale, eh Vamos por la win Eh, acá está la fama Tienes razón Y acá hay un lanzagranada ¿Lo quiere alguno? Lo agarre yo Lo agarre yo Eh, ¿quieres fusil... Eh... Fusil caza? Sí, vamos Me va a sacar esto La regal Viste, había que ir a pisos Tenías razón No, verdad Sí, sí Razón llevabas ¿Cómo? Imaginate que... Uy, de a este lado Imaginate que atento que estaba No, no No sé... Ahí, ahí, ahí Enfrente, enfrente, enfrente Medio petardo Molestos son estos, nada más Eso es Sí, sí Son esos típicos Están tirando lapa Igual no llegan hasta acá, creo Uno tiene tiro Hijo de puta, me quito todo Me tapa largo Me toca mucho la cabeza Me toca mucho la cabeza Lo rematé y todo Vale, 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 vale Acá, acá, acá Muerto Vamos Está el... El del fondo, nada más Muerto Está matado Cuidado, eh Queda uno Acá hay lanzapepo Yo tengo... No, ¿tienen balas? Necesito Sí, sí ¿Bala de qué? Eh, ¿de qué? Sacame el modo, amigo, porque me sacaban el celo No pasa nada, tranquilo Eh, acá hay tenés lanzapepo Copeta azul Yo tengo lanzapepo Pero no tengo... Buena suerte Ahí tienes pepamos Ahí voy, gracias ¿Bate a una? Te tiene miniscuva Dale que se gana, muchachos Dale que se pierde, mejor dicho Así no la mufamos, ¿no? Si la ganáramos sería una alegría para mí No, no, se pierde, se pierde Se pierde, se pierde Eh, acá hay madera, ¿a qué madera es? ¿Quién quiere? Ah, había que tener fe Y antes tuvimos fe y... Estaba más que perdida Y efectuamos la batalla Bueno, lo único que voy a decir Dije, vamos a un piso pitón No, 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 ¿cómo vamos a ir ahí? Vamos a morir Así vamos más rápido Sí Uy, pero justo nos agarró una levantada, la puta madre Él está arriba, ¿eh? Está abajo en el viento Hay que subir en la montaña Hay que subir en la montaña Ahí está, ¿de acá? Sí, sí Vale, vamos Acá plantamos Uh, no tengo material Allá había dejado 400 madera Uh, ¿para dónde? ¿Muy lejos? Allá, sí ¿Ves? Hay gente, gente ahí donde está haciendo No, ya fue, ya fue Ya fue, lo dejo, lo dejo, lo dejo Ahí hay gente, vamos a la casa, hay gente ¿En esa casa hay gente? Sí, verdad Sí, mirá, mirá Si le abrimos la puerta Eh, le abrimos la puerta y le tiro granadas Que uno abra y yo le tiro granadas Sí, vale, vale, vale Dale Vale No, la concha Vale Si querés madera, ¿quién quiere? Abrís, correte Ya está de jugar, ahí está de jugar Sí Está tocado No, no, rompe la trampa, rompe la trampa Ya está, ya está No, sí, sí Bueno ¿Para qué viene escoba, eh? No, 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 no Yo agarro, yo agarro Hay un botiquín solamente Uh, dame esta escopeta Igual ahí venga No, abajo hay otro, hay otro Abajo hay otro Yo vi uno Ya, pero tengo, tengo botiquín Acá hay otro, acá hay otro botiquín Acá hay otro botiquín, abajo Eh, no, no lo puedo agarrar, eh Venga, venga, no tengo, ahí tengo botiquín Lo quieren? Están acá, está acá No, no, no De este botiquín Buah, a ver, ¿quién lo lleva, el botiquín? Eh, que lo lleve, el chaval Dale El chavalote Dale, hola, pipardo, la rama Gente N Sí, sí, vamos, 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 dale Dale, que se pierde, muchachos Se están peleando, se están peleando Están haciendo en tu chat ¿Qué cosa? No leí el loot, perdón Es que, justo Estamos en un momento tenso ¿Sí, plantamos una montaña? Sí, sí Que esté dentro del punto Dentro del punto, vamos Están allá enfrente, eh Esta montaña es clave, amigo Están acá enfrente Tengo 13 balas de... Lanzapepo Lanzapepo, le decía el pipe Qué grande que es Ah, hablaba en tercera persona Ray de Kelman Eh, no, 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 tranqui O a pasivo Te iría a plantar acá en esta montañita Están ahí, están allá, los ves, enfrente Suban, 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 suban Suban, suban, suban Como quieran No, no hay que subir para mí, eh Acá estamos bien, me parece Porque ellos no van a agarrar montaña Están allá Como mirar el punto Hay que entrar a la zona Esta, esta montaña es clave, amigo Eh, están acá enfrente Se están peleando entre ellos Ay, casi Casi lo doy Corran, corran Hay que plantar, va Plantemos, eh, acá, ahí, ahí Plantemos, plantemos, dale, dale, dale Plantamos y ahí, el que cruza le regamos Quedan cuatro Si, si, si No, eh Me parece que no son toxinas No, no, quedan Veinte Eh, quedan Quedan cinco Ah, pues tenemos uno muerto, de verdad Acá, plantemos en esta montaña Acá, acá En esta montaña, acá plantemos Eh, si, esta montaña que está acá, vos Vamos, dale, dale, dale Rápido, rápido Rápido, muchachos Quedan cinco Cuatro Sí, arriba de todo, eh No, acá, abajo Obvio Están allá, enfrente, ¿los vieron? Planten con trampas Tengo trampa de hielo, nada más Ahora sí, quedan cuatro Acá, con metal, o como qué Como quieras, como quieras Un escudo de cincuenta Me di una joya ¿Ninguno tiene mi escudo? No Eh, no Listo, listo Entonces lo tiro Ahí está Ahí estamos, boludo, plantando Arrompemos acá Uno que mire la espalda Yo me quedo por acá Por la espalda Ruculoide Ahí tienen que entrar ellos Sí Están enfrente Habría que romper este árbol Ahí está ahí, vienen, vienen Uno tiene headshot de... Tengo granadas para tirarles Sí, ahora cuando entren En la mitad, le empezás a bombardear a mí Hoy te convertís en héroes No le voy a pegar un tiro así nunca en mi vida, pero... Se prueba ¡Ouch! ¿Te viste? Ya me pusí ahí a mí que me pegara en ese estirico Cuidado, cuidado, eh Ya tío Sí, se están toqueando Sí, sí, sí Bueno, a ver... Yo creo que... Uh, le agarró la tormenta ¿Qué hacemos? Pero pará, queda más gente No son ellos Solo Vamos, vamos, rush Usamos Alguien te lanzaré Empezó a bombardear con lanzar, ¿no? Pero pará, vengan, vengan Acompáñenme, porque si no... Hostia, lanza pepos Los lanza pepos me caen mal Me caen mal los lanza pepos Me caen mal que me lancen lanza pepos Me caen mal, me caen mal Me caen mal Uh, maté uno Está ahí Me ha tocado Atrás Yo creo Ah, a mí estoy de daño, la cámara Está por acá No, me caí Nice De atrás Muerto Muerto Vamos Pará, que hay gente detrás Queda uno No, dos Pará, que no tengo vida Vení, vení, vení Cuéren, cuéren, cuérense Tengo nueve mil escudos Cuérense, cuérense Eh, ven Vamo, 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 vamo Te paso Botti Agarra el lanza pepo El lanza pepo El lanza pepo Eh, si, me dan las malas malas del lanza pepo Es que no tenía yo Por eso lo tiré Ahí tenés otro bote, eh Acá, acá hay malas del lanza pepo Esperá Si querés trampearlo en este momento Acá, 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 acá Es más largo, es más largo ¿A dónde? ¿A dónde está? ¿A dónde? Acá, al lado mío No, no, no lo mate, no lo mate Dejalo que no mato a Trump No, qué No, qué No, matalo, matalo, matalo Bien Chichi Vamos Todo gg, eh Tampoco soy tifue que te lo mato a Trump Te dan razón ahí Chichi Chichi